Hay que habilitarme, me parece. Ahí está. Listo, nosotros nos habíamos quedado acá, pero básicamente recién habíamos empezado a colocar, a dibujar objetos acá en el Dixilin, dibujamos un generador, pero no terminamos, digamos, de completar los parámetros, este es el elemento, y el modelo está acá. Entonces, ingresamos estos primeros datos, la capacidad nominal, la tensión nominal, el factor de potencia, esa capacidad nominal, ese voltaje nominal, digamos, es un valor que no es real, ¿no? Estamos haciéndolo, digamos, de manera inicial, estamos considerando un valor así como ese, ¿no? Pero no es algo real. Entonces, acá en flujo de potencia nos pedían datos de reactancia, el eje directo, el eje cuadratura, explicamos... ...como el más clásico, que es el que tiene... ¿No? Entonces, este... Luego, este, nos piden algunos datos, digamos, de la reactancia de secuencia, resistencia de secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es cada uno de esos? Bueno, vamos a explicar un poquito qué cosa significa cada uno de esos valores. Acá nos pide básicamente unos valores referenciales, mínimos y máximos de potencia reactiva, ¿no? En este caso, digamos, en realidad, los valores mínimos y máximos de inyección de potencia reactiva que puede tener una máquina, digamos, es parte de la curva de operación, ¿no? Y, en realidad, para diferentes niveles de potencia activa, la máquina puede tener diferentes límites de potencia reactiva. Sin embargo, acá nos pide un valor como que referencial. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, este mínimo valor, 0.412 en por unidad, y el máximo valor 0.767 en por unidad, ¿no? Listo. Entonces, este... Los valores de secuencia, resistencia reactiva de secuencia 0. Estos valores, básicamente, ¿cómo se obtienen? Lo que se hace para obtener resistencia reactiva de secuencia 0, usted puede tener una máquina en un laboratorio, una fuente trifásica, y lo que tiene que hacer es agarrar la máquina, vamos a poner acá un párrafo. Para obtener esos valores, lo que tienen que hacer ustedes, si tiene una fuente, tiene la máquina, tiene los tres lebanados, los tres terminales del estator, y lo que tiene que hacer es agarrar una fuente, y conectar, digamos, la misma fuente a las tres fases. Entonces, cuando usted conecta la misma fuente a las tres fases, lo que está haciendo en realidad es alimentar la máquina con una tensión de secuencia 0. Y cuando usted alimente la máquina con una tensión de secuencia 0, va... la máquina va a consumir una corriente de secuencia 0. Esta prueba se hace en vacío cuando usted conecta o alimenta la máquina con una tensión de secuencia 0. Digamos, va a haber una circulación de corriente de secuencia 0. Esa circulación de corriente de secuencia 0 por lo de los nosos estatoricos va a generar una fuerza magnetomotriz, y esto va a generar un flujo. Pero el tema está que la fuerza magnetomotriz en realidad al interior de la máquina va a ser prácticamente nula, ¿no? ¿Por qué? Porque recordará que los devanados estatóricos están desfasados 120 grados en el espacio. Entonces, en realidad, lo que va a hacer es algo así como esto. La máquina acá tiene acá un devanado, el otro devanado está por acá, el otro devanado está por acá. Entonces, al generar una fuerza magnetomotriz, va una corriente de secuencia 0, una corriente de secuencia 0, y una corriente de secuencia 0. Estas corrientes de secuencia 0 van a generar una fuerza magnetomotriz por acá, una fuerza magnetomotriz por acá, y una por acá. Como en el mismo módulo y el mismo ángulo las fuerzas magnetomotrices se van a sumar y se van a hacer 0 en el interior de la máquina. Entonces, básicamente, la impedancia que usted está mirando es la resistencia de los devanados estatóricos y las reactancias de dispersión. O sea, esa reactancia que está asociada a esa pequeña porción de flujo que no se concatena en el material ferromagnético, sino que se dispersa, digamos, en el aire. Entonces, eso es básicamente lo que usted está midiendo cuando, con lo que está, esa impedancia de secuencia 0 representa eso, ¿no? Básicamente, la resistencia de los devanados del estator y la inductancia de dispersión. O sea, cuando yo hago circular una corriente por el devanado de excitación, esa corriente genera una fuerza magnetomotriz y esa fuerza magnetomotriz va a generar un flujo. El flujo que se genera en el bobinado tiene dos caminos. El primer camino es el material ferromagnético y el segundo camino es el aire. O sea, el devanado está alojado en unas ranuras dentro del material ferromagnético, pero, digamos que el acoplamiento que tiene el material ferromagnético y el devanado no es perfecto, digamos. Entonces, todo campo magnético que genere un devanado, no necesariamente todo se va a concatenar en el material. Una porción se va a ir por el aire. Si bien es cierto el material ferromagnético tiene una permeabilidad mucho más alta, de todas maneras es como si usted tuviera una corriente. Usted tiene dos caminos. Uno que tiene una resistencia de mil ohmios y el otro que tiene una resistencia de un ohmio. Entonces, por más que uno tenga resistencia a mil ohmios y el otro un ohmio, por acá se va a ir la mayoría, pero no quiere decir que por acá vaya cero. Siempre va a ir algo por acá. Siempre va a ir algún pequeñito, pero va a ir. Entonces, ese pequeñito, en este caso, sería como que el flujo, el flujo magnético que genera la fuerza magnetomotriz tiene dos caminos. Un camino que es el hierro y otro camino que es el aire. Por el aire va a ir un pedacito, por el hierro va a ir casi todo. Pero digamos que ese pedacito que va por el hierro, esa instancia, ese pequeño flujo que va por el hierro, si yo lo multiplico, el número de vueltas de ese flujo que va por el hierro chiquitito, dividido en tres por unidad de corriente de secuencia cero, voy a tener la reactancia de dispersión. O la inductancia de dispersión. Esa es la inductancia que representa el flujo que no se concatena en la materia. Entonces, ese es el valor que usted está midiendo prácticamente. Entonces, vamos a mirar por acá la reactancia de secuencia cero. Acá vamos a tener un valor, más o menos. Yo tengo acá los valores 0.125 por unidad la reactancia. Y la resistencia de secuencia cero, 0.007. Mira la diferencia con la reactancia de eje directo y eje cuadratura. La reactancia de eje directo y eje cuadratura representan la reactancia que se concatena en el material. Y eso más o menos está en 1.86 por unidad. La reactancia de secuencia cero básicamente es la referencia a la reactancia de dispersión del devanado. Entonces, es un valor bastante más chico. Luego viene la reactancia de secuencia negativa. Esa de ahí es un poquito más complicada la explicación física. Acá, la reactancia, cuando usted tiene una línea por ejemplo de transmisión o un transformador, ¿cómo usted genera una fuente de secuencia negativa? Fácil, usted tiene un transformador y lo imagínese, ¿no? Acá están los tres terminales. Entonces, usted agarra y tiene tres fuentes, ¿no? Tiene un B ángulo cero, un B ángulo menos 120 y un B ángulo 120. Entonces, esa es la secuencia positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la fase A es ángulo cero, la fase B es menos 120 y la fase C es más 120. Entonces, si esto gira así, la secuencia, si yo, digamos, considero este eje como referencia y estos fasores empiezan a girar, primero pasa el A, luego pasa el B, luego pasa el C, y así, ¿no? Va a tener ese orden, digamos. Por esta referencia, si esos fasores empiezan a girar, pasa primero el A, luego pasa el B, y luego pasa el C. Esa sería la secuencia positiva. ¿Cómo sería la secuencia negativa? Pues si hacemos girar ese juego de tres fasores en el mismo sentido, debería de pasar primero el A, luego el C, y luego el B. Entonces, la secuencia negativa básicamente es lo siguiente, ¿no? La fase A es esta, la fase B, la fase C sería esta de acá, o sea, la fase C es B menos 120, y la fase B sería esta, ¿no? B 120. De tal manera que si hacemos girar este juego de fasores en este sentido, y vemos cómo van pasando por esta referencia, va a pasar primero el A, el C y el B. Entonces, la secuencia positiva, un juego de tensiones trifásicas de secuencia positiva, si yo conecto un motor, ese motor va a tener un giro en un sentido, así como tiene ese juego de fasores, una secuencia A, B, C, A, B, C, 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 el motor va a empezar a girar en el sentido opuesto. Esa es, digamos, la idea de secuencia negativa. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, acá este transformador, entonces acá, por ejemplo, yo lo cortocircuito, digamos, y lo conecto a una fuente de tensión de secuencia negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Va a pasar a una corriente, ¿no? Pero va a tener ángulo cero, por acá va a pasar a otra corriente, que tendrá ángulo menos 120. Bueno, en realidad, como es prácticamente una inductancia, digamos que tendría menos 90, ¿no? Acá sería menos 90, menos 210, y acá sería menos 90, ángulo 30, ¿no? Entonces, las tensiones irían así, ¿no? Y las corrientes irían así, ¿no? Más o menos acá, uno por acá, sí, y otro por acá. Más o menos así, ¿no? Bueno, en fin. Eso sería, digamos, el juego de tensiones y corrientes. Ahora, si yo agarro, invierto las fases, entonces, este mismo transformador, yo lo que hago es lo tensiono con secuencia negativa. Lo que estoy haciendo, básicamente, es, acá una tensión, B ángulo cero, acá otra tensión, en la fase B, ya no pongo B menos 120, sino B más 120, y en la fase C, B menos 120, ¿no? Y lo que hago es esto, ¿no? Entonces, si yo hago eso, lo que va a pasar es que el transformador va a empezar a construir una corriente sino, I ángulo menos 90, por acá, I ángulo 30, y por acá, I ángulo menos 210. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, usted invierte dos tensiones y las corrientes simplemente se van a invertir. ¿Por qué? Porque el transformador es una impedancia trifásica balanceada. Si hago el mismo ejercicio con una línea de transmisión, también va a pasar algo similar, una línea de transmisión perfectamente traspuesta. Hago este ejercicio, intercambio dos fases, y el módulo de la corriente que voy a obtener es la misma. Solamente que las fases se van a acomodar. Como he intercambiado dos tensiones, ¿no? Básicamente, lo que he hecho es, tenía la misma fuente de secuencia positiva, fase A, fase B, fase C. Acá tenía el transformador. Y lo que hice fue conectar la fase A, conectar la fase B así, y la fase C. Eso es equivalente a hacer esto de acá, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí está. Entonces, si yo hago eso, digamos que es bastante similar, ¿no? O sea, lo hago en un transformador. Cualquier elemento pasivo, un transformador, un reactor, un capacitor, una línea. Intercambio dos fases, y lo único que va a pasar es que las corrientes se van a intercambiar, ¿no? Lo que solía pasar por la fase A va a ir por la fase C, y lo que solía pasar por la C va a ir por la B. No hay ningún problema. El módulo de la corriente va a seguir siendo la misma. Entonces, acá, por ejemplo, si usted hace tensión entre corriente, le va a salir la reactancia de secuencia positiva. Y si hace acá tensión entre corriente, también le va a salir la reactancia de secuencia negativa. Entonces, los valores son iguales. La secuencia positiva es igual a la secuencia negativa, en transformadores, en líneas, en capacitores, en reactores, etc. En todos los elementos pasivos. Pero, ¿qué pasa con los elementos que tienen rotación, como el generador? Ahí la cosa cambia un poco, ¿no? Es un tanto diferente el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque el generador se considera, en el sistema de potencia, que ya está rotando en un sentido. Se supone que usted tiene un motor primo, que está con parte eje con la máquina síncrona, ¿no? Y acá tiene una... Entonces, el sentido de giro, digamos, de este motor primo, hace que acá yo tenga b ángulo 0, b ángulo menos 120, y b ángulo más 120. Eso es lo que, digamos, genera el hecho de que la máquina esté girando así. Listo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una falla? Imaginemos acá, tengo el transformador. Y acá tengo otro transformador, etc. Y por acá hay una falla, ¿no? Una falla. Entonces, cuando hay una falla, ¿qué va a pasar? Ya, según usted conoce, todo el tema de las componentes simétricas y demás. Entonces, va a empezar a haber circulación de corriente de secuencia 0, positiva, negativa. Entonces, acá va a meterse, digamos, una corriente de secuencia negativa. Entonces, acá va a entrar una corriente y ángulo 0. Va a entrar una corriente y ángulo más 120. Y va a entrar una corriente y ángulo menos 120. Entonces, va a ingresar en la máquina una corriente de secuencia negativa. Ahora, esa máquina, esa corriente de secuencia negativa, cuando entra en la máquina, ¿qué cosa va a encontrar? Pues va a encontrar una máquina así, ¿no? Va a encontrar un rotor que tiene devanados de amortiguación y tiene un devanado de excitación que está siendo alimentado por una fuente de C. Eso es lo que va a encontrar. Y este es el estator. Entonces, la máquina, en realidad, este devanado de excitación está generando un flujo magnético, que es el flujo del rotor. Y esta máquina está girando, ¿no? A la velocidad sincrónica. En ese sentido, ¿no? Digamos que sentido antihorario. Ya está. Bueno, acá le puse horaria, digamos que sentido horario, ¿no? Digamos, sentido horario. Ya está. Así está girando a la velocidad sincrónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, de la máquina, en operación normal salen corrientes de secuencia positiva y ángulo cero y ángulo menos ciento veinte y ángulo más ciento veinte, en realidad, estas corrientes que circulan por el estator generan una fuerza magnetomotriz y un flujo que también está girando. Entonces, el flujo, digamos, del estator va a estar, digamos, que por acá. El flujo que es generado por las corrientes que circulan por el estator va a estar por acá. Y también va a estar girando, en este mismo sentido, a la velocidad sincrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo generado por el rotor y el flujo generado por el estator giran a la misma velocidad. Si yo agarro un hombrecito y lo paro de acá, y lo paro acá, él va a ver estático el flujo del rotor. Como él está parado sobre el rotor que está girando, él va a ver que el flujo del rotor no se mueve, ¿no? Porque el flujo del rotor lo genera pues ya una excitación. Y va a ver el flujo del estator que tampoco se mueve porque el flujo está girando a la misma velocidad que el flujo del rotor. Entonces, si el flujo del estator y el rotor giran a la misma velocidad, yo voy a ver que ese flujo del estator no se mueve. Entonces, estos devanados que están acá, el devanado de amortiguación y el devanado de excitación, prácticamente no ven un flujo que esté estático, ¿no? Como ustedes saben, tensión inducida, ¿no? Es igual a menos n por derivar del flujo con respecto al tiempo. Si el flujo no se mueve con respecto al tiempo, entonces la tensión inducida es nula, ¿no? Entonces, la tensión que induce este flujo del estator sobre el devanado de amortiguación y sobre el devanado de excitación es nula. No hay nada. Está ahí. Esa es la operación en estado estacionario. ¿Qué pasa cuando por el estator se mete una corriente de secuencia negativa? Cuando por el estator se mete una corriente de secuencia negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Esas corrientes que entran de secuencia negativa van a generar un flujo magnético. Digamos que es este. Flujo del estator de secuencia negativa. Pero este flujo del estator de secuencia negativa es un flujo que va a girar también. Va a girar también a la velocidad síncrona. ¿No? Porque la frecuencia de estas corrientes es 60 Hz. pero va a girar en sentido opuesto. O sea, va a girar a la velocidad sincrónica pero va a girar en sentido opuesto. Entonces el rotor gira en este sentido horario. Y este flujo generado por las corrientes de secuencia negativa que ingresan en el estator giran en el flujo antiorario. Entonces esas corrientes van a encontrar una impedancia. Y esa impedancia que van a encontrar está en función de todo lo que pasa dentro de la máquina. Este muñequito que está acá que está parado sobre el rotor para él el flujo del rotor no se mueve porque él está parado en el rotor. Para nosotros que estamos afuera y vemos el rotor girar el flujo del rotor gira. Pero para este hombrecito que está parado acá en el rotor ese flujo del rotor no gira está estático. y el flujo que generan las corrientes que pasan por la corriente de secuencia positiva en operación normal tampoco se mueve. Pero este flujo que generan las corrientes de secuencia negativa ese flujo sí tiene movimiento. ¿Por qué? Porque gira a la misma velocidad pero en sentido opuesto. Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Ese hombrecito ve lo siguiente. Él ve que el flujo del rotor no se mueve este estático y ve que el rotor tampoco se mueve. Pero ese flujo digamos lo va a ver girar a dos veces la velocidad sincrónica. Porque es como si lo viéramos del punto de vista lineal es como que usted tiene un hombrecito que está corriendo hacia allá y ve un hombrecito que está corriendo hacia allá. Si este hombrecito en la cabeza tiene un piojo para el piojo él donde él está parado no se mueve. Para él su mundo es este. Entonces para él su mundo está estático. Y él lo que va a ver simplemente va a ver que este de acá se mueve a la velocidad de este mismo hombrecito más la velocidad de este otro hombrecito. Entonces ve la suma de las velocidades. Es igual a acá. Si acá rota en un sentido el rotor gira en un sentido y el flujo generado por estas corrientes gira en el otro el hombrecito que está acá en realidad lo que ve es que el flujo de estas que generan estas corrientes va a girar al doble la velocidad. entonces ahora si se cumple esta ecuación para este devanado que está en el rotor este flujo se mueve con respecto al tiempo. Entonces este flujo va a inducir una tensión va a generar una tensión inducida y va a generar una circulación de corrientes ahí. Y esa circulación de corrientes va a generar un flujo que se va a oponer al cambio al cambio que está generando este de acá. Y en los devanados amortiguadores también estos que están alojados en el rotor estos van a ver que este flujo se mueve y también van a generar una circulación de corrientes. Esa circulación de corrientes va digamos a tratar de oponerse al cambio de ese flujo que está girando y eso va a hacer digamos que la máquina se vea como una impedancia mucho más reducida a lo que realmente es. El efecto de esos devanados el hecho de que por esos devanados empiece a circular corriente y esos devanados empiezan a crear un flujo adicional debido a que existe un flujo que genera una tensión inducida eso va a hacer que la máquina como que van a hacer varios devanados en paralelo. En primeros cuando la máquina operaba en estado estacionario y estos devanados no tenían corriente inducida lo único que usted veía era la reactancia de dispersión más la reactancia magnetizante. Pero ahora el flujo también hay otros componentes entonces usted va a tener un flujo que se pone en paralelo digamos una bobina que se pone en paralelo que representa el devanado excitación y una bobina que representa el devanado amortiguador. Entonces al final antes usted tenía la suma de dos bobinados y ahora tiene el paralelo de tres más la suma con uno. Entonces la reactancia cae drásticamente. Para esta corriente de secuencia positiva ve las reactancias del eje directo del eje guaratura y demás. Pero esta reactancia de secuencia negativa como genera tensiones inducidas en los otros devanados que están alojados en el rotor ve una inductancia mucho más pequeña porque ve el paralelo de tres inductancias. Esa es un poco digamos una explicación sencilla. Claro que con la matemática podemos explicarlo un poco mejor pero para que sea más conceptual el asunto digamos que vamos a explicarlo así. Entonces acá la reactancia de secuencia negativa siempre es de un valor pequeño porque tiene los efectos de estos otros devanados digamos en paralelo. Entonces acá usted va a tener la reactancia de secuencia negativa es este valor 0.185 y la resistencia de secuencia negativa va a ser este valor 0.015. Entonces más o menos esa es la idea o la explicación qué cosas representan cada uno de estos parámetros dentro de la máquina cómo se pueden interpretar acuérdense que las reactancias y demás son simplemente un artificio matemático digamos que es una forma en que los las personas que vienen digamos desarrollando toda esta teoría de la ingeniería eléctrica se han inventado para que sea mucho más simple el análisis de circuitos y demás esa ley digamos de tensión es corriente por resistencia que cumple para circuitos alternos y continuos se ha querido extender un poco a la parte de circuitos alternos en estado estacionario y por eso se ha tratado de darle una forma tanto al inductor como al capacitor para que la inferencia sea J por omega L uno sobre J omega L y ya temas un poco más con números complejos y demás para darle una simplicidad digamos pero estos parámetros tienen que ver mucho con campos magnéticos los campos eléctricos entonces la explicación física conceptual parte de eso de entender bien cómo es que se forman los campos magnéticos o eléctricos en los diversos elementos eso es un poco lo que hay que entender para saber interpretar por qué un valor es más grande que otro y por qué un valor tiene cierto rango de valores por qué otra variable tiene un rango de valores tiene valores más grandes y demás cosas de ese estilo nos ayuda a conocer cómo es que se forman los campos magnéticos y eléctricos dentro de los elementos que es al final lo que se traduce en términos prácticos como una reactancia capacitiva es un poco el asunto listo entonces con estos valores que hemos dado es suficiente para lograr una separación de flujo de carga por lo menos lo que nos pide esta parte entonces acá le podemos dar ok y ya tendríamos los datos digamos de esta máquina entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar una línea de transmisión para conectar una línea de transmisión tenemos que tener otro nodo con un nodo solo usted no se puede conectar una línea hay que tener dos entonces para que los nodos que vayamos poniendo salgan de 220 kilovoltos acá vamos a poner de 220 y el siguiente nodo que pongamos va a salir digamos ya con la tensión nominal de 220 entonces usted agarra acá este nodo le ponemos acá barra 2 así y ya tiene un segundo nodo entonces acá usted lo que va a hacer es una línea ¿cuál es la línea? este es el ejemplo da clic acá señala la primera barra señala la segunda barra y listo ahí se conecta la línea ahora la línea de transmisión como usted sabe pues es todo hay aéreas y hay subterráneas cuando son aéreas pues es todo un tema de ferretería son torres bien altas o postes de concreto de madera etcétera una estructura en general entonces esas estructuras van a soportar digamos o van a cargar unos ciertos aisladores que es finalmente lo que va a servir de nexo entre la estructura y el conditor necesito que te pongan acá y voy allá para poner cargadores del celular ¿alguna pregunta? sí que hay que esperar a decir el tiempo Sebastián Sánchez tiene alguna consulta ah ok disculpe bueno entonces la línea en realidad es toda una son estructuras ¿no? estructuras de madera de concreto de metal de lo que fuese son cadenas de aisladores son conductores ¿no? conductores de fase conductores de guarda etcétera y las líneas pues van por una serie de territorios pueden ser planos pueden ser empinados pueden ser digamos valles terrenos rocosos desiertos etcétera se pueden pasar por infinidad de lugares y están compuestos es una digamos estructura electromecánica un tanto compleja ¿no? eso digamos que es una línea de transmisión ahí y una línea de transmisión subterránea pues son unos cables digamos que vienen conductor que viene forrado con un aislante tienen capas en el conductor una pantalla para confinar el campo eléctrico una cubierta externa y demás y van instalados por debajo unos cuantos metros del suelo pueden ser en tuberías o pueden ser directamente enterrados en diversas configuraciones ¿no? pueden ser en triángulo en línea recta pueden ser un solo circuito pueden ser dos etcétera ¿no? hay este múltiples configuraciones ¿no? entonces esa infraestructura la idea nuestra es representar la candy ceiling con parámetros eléctricos obviamente la representación no solo de una línea sino de cualquier elemento va a variar dependiendo del tipo de análisis que yo quiera realizar si yo quiero simular digamos un transitorio de energización transitorio de maniobra el modelo de la línea tendrá que ser uno ¿no? si quiero modelar un transitorio de maniobra con carga atrapada el modelo de la línea será otro si quiero modelar la línea para una simulación de estado estacionario entonces el modelo será otro dependiendo de que tan complejo sea el análisis va a hacer falta representar algunas características un poco más digamos acordes con el fenómeno que queremos observar ¿no? tal vez la forma más simple de representar una línea es para una simulación de estado estacionario o una simulación de cortocircuito o flujo de carga en estado estacionario cualquiera de esas dos representaciones digamos va a requerir de un modelo bastante simple que ustedes seguramente lo deben conocer que es el modelo del circuito pi el famoso circuito pi ¿no? ¿cómo es el circuito pi? pues básicamente es un capacitor por acá una resistencia por acá una rectancia por acá y un capacitor por acá entonces esta resistencia esta rectancia esta susceptancia bueno J por X J por B todos esos esos parámetros salen en realidad la expresión para ellos sale en realidad de unas ecuaciones de onda que se formulan para línea de transmisión entonces una vez que yo planteo las ecuaciones de onda o sea en realidad analizo un pequeño tramo de línea y miro las tensiones y las corrientes como ondas o sea como funciones que no solamente dependen del tiempo sino también de el punto físico donde se encuentran o sea de la longitud el punto digamos de longitud de la línea una posición dependen del tiempo y de posición una vez que se plantean esas ecuaciones salen las ecuaciones de onda y al final de todo la línea se puede representar mediante un circuito pi así una impedancia serie general y dos impedancias de Schum entonces acá la impedancia serie esta z en serie va a ser como el z característico por el z hiperbólico de la constante de propagación por la longitud de la línea mientras que estas impedancias en paralelo son iguales digamos tienen la misma expresión y sería un z característico por la tangente hiperbólica de gamma por L sobre 2 en donde z característico es la raíz cuadrada de R más JX sobre G más JB ¿qué cosa es R más JX? R es la resistencia en ohmio por kilómetro de la línea se supone que los parámetros de línea se calculan para un pequeño tramo de la línea entonces yo calculo los parámetros de línea en función de la disposición geométrica de las características de los conductores de las características del suelo que está por debajo de esos conductores y tiene algunos supuestos como por ejemplo que los conductores van paralelos al suelo durante todo el recorrido digamos de la resistividad del terreno que está por debajo es uniforme y es la misma a lo largo de todo el recorrido y a partir de esos supuestos y algunos cálculos salen estos valores estos parámetros en la resistencia en ohmio por kilómetro la reactancia en ohmio por kilómetro también y la susceptancia en microcimes por kilómetro acá yo he puesto un G pero en realidad el G que vendría a ser la conductancia y el parámetro que modela las pérdidas transversales en la línea o sea esas pérdidas por efecto corona por digamos este son pérdidas que se dan en la línea solamente por el simple hecho de estar tensionada en la línea o sea cuando yo tensiono la línea todo el aislamiento se somete a una cierta tensión y el aislamiento no es que tenga impedancia infinita tiene una impedancia muy alta pero no es infinita como tiene una impedancia muy alta tiene hay un fu corriente de fuga hay este efecto corona hay efluvios y demás y eso va a ocasionar pérdidas pero el G es un valor que no se puede calcular no está dentro del cálculo de parámetros de la línea lo que se puede hacer de repente es medirlo pero calcularlo no es que se calcula estos tres valores sin embargo salen del del cálculo de parámetros y la constante de propagación digamos que es lo mismo pero la multiplicación R más JX por G más JB de manera general entonces ese es el famoso modelo de parámetros distribuidos parámetros distribuidos pero también hay modelos de parámetros concentrados que en realidad ese modelo es una aproximación del modelo de parámetros distribuidos y se llega luego de hacer una suposición o una aproximación mejor dicho lo que se aproxima es que el gano por L es como que bastante menor a 1 es un poco la aproximación que se hace así como cuando usted tiene por ejemplo digamos teta es bastante cercano a 0 y usted dice que el seno de teta se aproxima a teta y que bajo esta misma condición el coseno de teta se aproxima a 1 cuando el gano por L es bastante menor que 1 estas expresiones de seno hiperbólico y tangente hiperbólica tienen también aproximaciones cuando el gano por L es bastante menor que 1 digamos esto de acá se traduce en que el seno hiperbólico de gama por L va a tender a ser gama por L y que el tangente hiperbólico de gama por L va a tender a ser gama por L Ahora ¿qué significa esto? gama por L es mucho menor que 1 lo que significa es que si comparamos la longitud física del circuito con la longitud de onda de la señal que estamos transmitiendo entonces esa comparación esa división esa relación es mucho menor que 1 ¿cuánto es la longitud de onda de una señal de 60 Hz? en realidad las señales de voltaje de corriente son ondas viajantes son señales que viajan a lo largo de la luna yo cuando agarro tengo una línea tengo una línea y yo acá tengo voltaje y yo cierro el circuito acá en el instante en que cierro no es que aparece tensión en toda la línea yo cierro la tensión y aparece un frente de onda de tensión que viaja a lo largo de la línea en este punto voy a poder medir tensión cuando el voltaje que está acá llegue a este punto entonces si yo cierro esto en el instante T igual a cero en el instante T igual a cero aquí el voltaje vale cero porque no hay voltaje el voltaje tiene que desplazarse es una onda que tiene que desplazarse y llegar aquí y cuando llegue recién habrá cuando llegará lo que le demore a la onda digamos trasladarse a lo largo de todo el circuito ¿a qué velocidad se mueve la onda? pues a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz pero nosotros también sabemos de nuestros cursos de física uno digamos que la velocidad de propagación de una onda es igual a su longitud de onda por la frecuencia entonces si la frecuencia si la velocidad de propagación es 3 por 10 a la 8 que es más o menos la velocidad de la luz y la frecuencia es 60 hertz entonces si yo hago esta división pues acá voy a tener 10 a la 7 acá voy a tener 5 por 10 a la 6 va a ser el anda metros entonces si lo divido entre 10 a la 3 va a quedar 5 por 10 a la 3 kilómetros o sea 5.000 kilómetros entonces la distancia la longitud del circuito dividido entre este el anda ¿no? más o menos eso es lo que quiere decir esta próxima esta expresión que está acá tiene que ser mucho menor que 1 cuando hasta qué punto se considera que esa aproximación es real más o menos digamos cuando uno analiza los valores cuadripolo del circuito digamos de la línea de las ecuaciones de onda más o menos para una longitud de línea de unos 240 kilómetros es que existe una buena aproximación entre los parámetros de un modelo de parámetros distribuidos y un modelo de parámetros concentrados eso quiere decir que hasta que el L es 240 kilómetros más o menos se considera que el tamaño del circuito es bastante menor comparado con la longitud de onda para valores más altos no es que se dispare el error no para nada el error va aumentando de manera progresiva y aún a 240 kilómetros es un tanto pequeño el error sin embargo vamos a empezar a ver una desviación vamos a empezar a ver una dividición un error que va a ir en aumento hasta 240 kilómetros más o menos uno puede modelar la línea como parámetros concentrados entonces ¿de dónde sale parámetro concentrado? de hacer esta aproximación ¿y qué obtenemos al hacer esta aproximación? por ejemplo la impedancia que va acá en serie es Z característico por C hiperbólico de gamma por L pero si C hiperbólico de gamma por L se aproxima a gamma por L acá llega a gamma por L entonces más o menos Z característico sería raíz de R más Jx sobre G más Jb ¿no? y el gamma sería raíz de R más Jx por G más Jb entonces G más Jb está como denominador hay raíz de R más Jx raíz de R más Jx esto queda como R más Jx por L entonces por eso que en parámetros concentrados usted dice acá la resistencia es resistencia en ohmio por kilómetro por la longitud de la línea y la reactancia es J por reactancia en ohmio por kilómetro por la longitud de la línea usted multiplica nada más luego queda este valor que está acá 1 sobre Z característico es así 1 sobre Z característico que sería raíz cuadrada de R más Jx sobre G más Jb multiplicado por esto de acá de tangente hiperbólico se puede aproximar al gamma por L medios entonces sería raíz de R más Jx por G más Jb por L medios entonces acá usted este de acá pasa a multiplicar este queda dividiendo se va se va acá raíz por raíz se va igual que a G más Jb por L medios entonces al final esto de acá se aproxima hay G por L medios más Jb por L medios y es lo que usted hace usted agarra la susceptancia total la capacitancia total de la línea en la parte en 2 y dice J por susceptancia entre 2 y J por susceptancia entre 2 parte digamos en 2 y es así como se obtiene el modelo de parámetros distribuidos concentrados perdón a raíz del modelo de parámetros distribuidos entonces acá en el Dixilen digamos tenemos varias formas de modelar la línea vamos primero a aprender la más simple que es esta donde uno coloca directamente los parámetros de resistencia en hombre por kilómetro reactancia en hombre por kilómetro y susceptancia en hombre por kilómetro de secuencia positiva y de secuencia cero no hay secuencia negativa porque se asume que la secuencia positiva y la negativa son iguales y acá en el elemento yo digo cuánto es la distancia de ese circuito si es que hay un factor de rateo digamos de escalamiento para la capacidad y acá yo digo qué modelo voy a usar parámetros concentrados o parámetros distribuidos primero vamos a ponerle acá un nombre línea 1 y luego vamos a asignarle un modelo vamos a crear un modelo el modelo el Tile va a contener los parámetros eléctricos el primero que vamos a usar es este de acá el line type entonces este line type le vamos a poner línea 1 y en este line type vamos a poner algunos parámetros por ejemplo el voltaje nominal 220 kilovoltios corriente nominal yo tengo anotados los valores de este caso de acá donde está la corriente 0,496 hay que tener una cosa la capacidad de una línea de transmisión no es lo mismo que la capacidad de corriente o de ampacidad del conductor hay muchos otros factores que pueden limitar la corriente que puede circular por una línea una de ellas es el conductor pero a veces el conductor tiene una ampacidad bastante más grande y hay otros factores en la línea que hacen que no se puede aprovechar toda la capacidad de ese conductor por ejemplo yo puedo colocar una línea le puedo colocar un conductor de un kilo amperio pero eso no quiere decir que por la línea va a poder circular un kilo amperio hay otros factores que pueden limitar ese valor por ejemplo las distancias mínimas de seguridad ustedes saben que cuando pasa una línea pasa corriente por el conductor el conductor se calienta y producto de ese calentamiento se elonga y producto de esa elongación el punto más bajo del vano de la catenaria se acerca más al piso y por norma hay unas distancias mínimas que debe de cumplir digamos el punto más bajo de la línea del conductor con respecto al suelo entonces a veces el conductor puede ser de un kilo amperio pero si yo hago circular el kilo amperio el conductor se elonga y ya se elonga de tal forma de que la distancia que queda desde el punto más bajo del conductor al piso digamos es menor a la distancia mínima de seguridad para ese nivel de tensión en ese caso hay que limitar la cantidad de corriente que puede circular por la línea a fin de que no se transgreda esa distancia mínima de seguridad entonces por eso es que existe este derrating factor a ver si yo le puedo poner rated current le puedo poner acá un kilo amperio que es lo del conductor pero puede ser que la línea no permita esa circulación por algún otro factor entonces acá por este derrating factor le puedo poner un factor menor que uno que multiplica esta capacidad y se obtenga la nueva capacidad nominal ahora el hecho de que yo le ponga acá un derrating factor menor a uno esto degrade la capacidad de la línea no tiene nada que ver con los parámetros una cosa los parámetros lo definen digamos la característica del conductor lo define la disposición geométrica en el espacio de los conductores lo define la resistividad del terreno que va por debajo lo definen varios factores pero digamos que no es uno de ellos si es que por distancia mínima de seguridad o cualquier otro factor la línea no puede llevar la corriente que soporta el conductor eso no impacta digamos en los parámetros eléctricos es un tema simplemente de la capacidad de la línea y de digamos de poner la capacidad que corresponde para que cuando se hagan los flujos de potencia y por ahí se vean se pueda calcular la cargabilidad la cargabilidad se va a calcular en función de la capacidad nominal si la capacidad nominal de la línea es 180 MDA y por ahí están pasando 200 MDA entonces va a haber una sobrecarga de un porcentaje ¿no? ¿cómo se calcula? 200 entre 180% para eso sirve ¿no? para calcular la cargabilidad y que se vea cuál es el nivel de carga de la línea entonces acá tenemos 0496 tenemos 60 Hz es una línea aérea es un sistema trifásico de tres hilos en la alterna y acá vamos a poner algunos parámetros digamos de resistencia reactancia resistencia con S0 reactancia con S0 estos parámetros en realidad lo ideal es que al D-Silenio le pueda entregar datos como disposición geométrica de los conductores características de los conductores puede agregarle datos diferentes de diferente índole ¿no? pero datos físicos datos reales digamos datos geométricos parámetros mecánicos parámetros características técnicas de los conductores etcétera esa es la idea que yo le entregue al D-Silenio y al D-Silenio con un algoritmo interno hago un cálculo y me diga la resistencia de secuencia positiva de tu línea es esto la reactancia de secuencia positiva es esto esa es la idea pero este modelo que te ofrece el D-Silenio es uno de los modelos también hay el modelo que hace todo el cálculo y calcula los parámetros en función de variables físicas que yo le entregue pero uno de los modelos es este que básicamente yo le entrego directamente los valores los parámetros de línea entonces acá por ejemplo yo puedo haber hecho el cálculo de parámetros le puedo haber entregado esos datos físicos al ATP el ATP puedo haber obtenido unos resultados unos cálculos de parámetros de línea con el ATP y esos resultados que me botó el ATP la resistencia de secuencia positiva negativa yo lo estoy colocando acá esa es la idea de este tipo de modelo entonces este tipo de modelo no discrimina en realidad si es línea aérea si es línea subterránea no le importa tú calculas estos parámetros y lo pones acá digamos que acá hay una referencia nada más de poner línea aérea en línea subterránea pero al final lo que va a primar son los valores de impedancia o resistencia que yo pongo acá y eso va a depender de la propia línea sí, claro cuando tú pones corriente terminal en tierra y en aire es porque le has puesto acá este cable cuando le pones cable sí te va a pedir dos valores en aire digamos que la capacidad del conductor real y a veces por el hecho de que el conductor o sea en cables en líneas subterráneas el cable está aislado hay un aislamiento del cable no es como una línea aérea que tú pones un aislador y el medio aislante que envuelve todo ese aire y es un medio que se regenera y demás en un cable el medio aislante es un dieléctrico que puede ser etileno propileno polietileno articulado puede ser cualquiera de esos materiales dieléctricos que se usan para cables de media y alta tensión entonces ¿cuál es el problema con esos cables? que esos dieléctricos son muy sensibles a la temperatura hay que cuidarles mucho la temperatura si la temperatura se va por encima de cierto valor ¿no? lo que va a pasar es que la vida útil se va a empezar a caer en el cable el cable se va a empezar a envejecer entonces cuando tú lo entierras como está enterrado y no tiene tanta facilidad de evacuar el calor que producen las pérdidas de la circulación de corriente por el mismo cable a veces el cable puede ser de 800 amperios de 1000 amperios pero enterrado es de menos capacidad no es que sea de menos capacidad el conductor aguanta pero si tú le metes la capacidad completa que dice el datasheet del conductor de repente la temperatura dentro del cable sube por encima de la temperatura límite que puede tener ¿no? esa temperatura límite en donde por debajo de esa temperatura no se daña el cable todo lo que hay que hacer es decir por este cable el cable aguanta el conductor aguanta 1000 amperios pero solo 800 para no superar temperatura es que te da dos valores esa es un poco la idea pero si tú le pones acá overhead se desaparece porque en overhead no existe eso de bueno no está enterrado es una sola capacidad entonces acá la resistencia vamos a poner los valores en realidad acá cuando hablamos así como en transformadores en generadores los valores son en por unidad y esos valores en por unidad se parecen más o menos independientemente del tamaño del generador o del transformador son parecidos están dentro de ciertos rangos acá los valores en líneas en ohmio por kilómetro es como si fuera su por unidad los valores en ohmio por kilómetro para líneas de 220 kilovoltios se van a aparecer van a estar dentro de un cierto rango por ejemplo en líneas de 220 kilovoltios sin cable de guarda los parámetros de secuencia positiva negativa cero se van a aparecer líneas de 220 con un cable de guarda los parámetros de secuencia positiva y cero se van a aparecer con dos cables de guarda de secuencia positiva y cero se van a aparecer líneas de 220 kilovoltios con conductores con dos conductores por fase, los parámetros se van a parecer, entonces cuando las líneas tienen ciertas características se parecen entre ellas, yo puedo hacer la disposición horizontal puedo hacer la disposición vertical, puedo hacer el triángulo, lo que sea, pero los parámetros se van a parecer, siempre y cuando se respeten eso, el mismo nivel de tensión y las mismas condiciones, un cable de guarda dos cables de guarda, dos conductores por fase, cuatro conductores por fase, etc. Digamos, las líneas se parecen los parámetros están dentro de ciertos rangos estrechos, en ohmio por kilómetro, en esa unidad. Acá vamos a poner 0.08712 la reactancia 0.496 9.1 la reactancia la reactancia de secuencia 0.26 0.4 y la reactancia de secuencia 0 la reactancia 1.682 ya está. Esos son los parámetros de resistencia y reactancia de secuencia 0. Y acá el flujo de carga la susceptancia la vamos a poner así es .31 3.315 y la de secuencia 0 sería 2.18 4.845 Ahora acá hay un parámetro que se llama ins factor que es como, en realidad en español sería factor de aislamiento de insulation factor pero no es otra cosa que la conductancia ¿no? O sea, cuando yo le doy flecha aquí el digsilent te va a permitir ingresar este mismo valor en diferentes formas ingresarlo en conductancia en el G también lo puedo ingresar así Entonces, de repente como conductancia es más familiar para ustedes Pero en realidad le voy a poner 0 no tengo el dato ¿no? Ya está Entonces, esa es el digamos la línea con eso ya queda modelado ¿no? Entonces acá, por ejemplo le vamos a poner no sé 100 kilómetros Pues la línea como ustedes saben es un circuito pi tiene resistencia reactancia en serie y tiene capacitancia y la capacitancia va a generar circulación de corriente por la línea con el solo hecho de tener tensión o sea, si yo tensión de la línea la línea ya empieza a ver circulación de corriente por la línea ¿no? Por ejemplo, acá yo no tengo nada conectado en la barra 2 pero si corro un flujo de carga entonces ya va a haber una corriente por la línea 42 amperios entonces acá no hay nada porque está no hay nada acá en este lado pero el hecho de que yo ya tensione o energice la línea desde la barra 1 va a ocasionar de que esta línea en realidad funciona como un capacitor ¿no? O sea, más o menos si yo tengo ese circuito pi lo que está pasando es esto yo tengo acá la barra acá energizada la línea y la línea es esto de resistencia reactancia acá tiene un capacitor y acá tiene otro capacitor y acá está abierto entonces yo tensiono por acá y hay tensión acá y hay tensión acá entonces va a haber corriente por acá corriente por acá esta corriente va a ir así y acá va a ir la suma de esta corriente y esta va a ser digamos prácticamente la potencia reactiva que entregan estos dos condensadores en este caso son 16.1 megabares que es más o menos digamos lo que se espera de una línea de 220 kilovoltios de 100 kilómetros normalmente la susceptancia de secuencia positiva de una línea en 220 está por los 3,3 microcímenes por kilómetro eso es algo típico cualquier línea en 220 salvo que sean hay líneas en 220 que tienen estructuras de otro nivel de tensión por ejemplo acá en Perú tenemos un corredor que se llama Chilca, Planicia y Caraballo son líneas doble eterna los códigos son los 2103 y 2104 Chilca, Planicia y 2105 y 2106 Planicia y Caraballo entonces esas líneas son de 220 kilovoltios pero se construyeron para que puedan ser tensionadas en 500 entonces la visión del operador fue construir inicialmente unas estructuras que soporten 500 kilovoltios que sirvan para conectar circuitos de 500 kilovoltios pero dijo la primera etapa va a ser con esa estructura tener dos circuitos de 220 y más adelante vamos a desmontar esos circuitos de 220 y vamos a colocar circuitos de 500 son con la misma estructura entonces básicamente las líneas estas de 220 son líneas de son estructuras de 500 que digamos están llevando circuitos de 220 entonces cuando usted vea la sustancia de esas líneas esas sustancias están por 4.6 4.8 las sustancias más altas y usted dice oye pero a mí me dijeron que las de 220 tenían 3.3 claro las de 220 que son de 220 que la estructura que todo está para 220 pero si la estructura va a ser de 500 y la línea que has puesto ahí o los conductores y los aislados que son para 220 entonces pues ahí la cosa es diferente la línea va a ser va a tener una sustancia cercana a lo que tendría una línea de 500 pero va a ser una línea de 220 entonces ahí hay que tener un poco de cuidado pero típicamente una línea hecha para que toda su vida sea de 220 tiene esta esta sustancia entonces si usted está alineando la tensión hasta 220 kilovoltios entonces la potencia reactiva básicamente va a ser tensión al cuadrado por sustancia por distancia porque esta sustancia está en microcimes por kilómetro entonces si usted calcula 220 kilovoltios 10 a la 3 al cuadrado por 3,3 microcimes 10 a la menos 6 por kilómetro por la distancia en este caso fueron 100 kilómetros por 100 y hace el cálculo más o menos 10 es como 484 00 22 al cuadrado 484 0 al cuadrado 00 10 al cubo al cuadrado 10 a la 6 por 10 a la menos 6 se va por 3,3 por 100 entonces acá esto hay que multiplicar entonces usted dice 484 00 por 3,3 por 100 y sale eso 15 millones 972 mil pero eso es en bares ¿no? yo lo divido en megabares tengo que ir en 10 a la 6 1,2 3,4 6 15.972 megabares entonces eso va a ser 15,7 2 que voy a a nosotros nos salió algo de 16.1 en el software un cálculo rápido digamos eso está ahí se ha salido 15 hay alguien que tiene el micrófono lo puede pagar Sebastián Sánchez creo que es mi compañero por favor mantenga su micrófono prendido no hay problema si tiene algún comentario claro que sí con todo gusto pero si no por favor manténgalo papá muchas gracias listo entonces como puede ver más o menos el software bota valores similares al cálculo ese cálculo que hemos hecho es bien aproximado entonces no digamos no va a ser exacto como esto que está botando pero digamos que es bien bien cercano entonces acá la barra 2 podemos conectar una carga por ejemplo una carga de unos como 100 megavatios acá la carga no tiene modelo no tiene nada simplemente uno nos vamos al load flow y le ponemos la cantidad de potencia activa y la cantidad de potencia reactiva o también le podemos poner potencia activa y factor de potencia entonces vamos a poner 100 megavatios nada más vamos a correr el flujo de carga y ahí va a estar la línea de transmisión digamos 100 megavatios acá y hay unos 100 puntos 101,9 y menos 5 megavares entonces cuando la línea estaba tensionada en vacío y estaba el sistema 16.1 megavares creo que salía si yo corto acá y hago el flujo a la línea solita en vacío entregaba 16.1 pero ahora la línea con carga ya no entrega 16.1 sino 5.1 acá lo que pasa es que la línea en realidad tiene parte inductiva y parte capacitiva la entrega de potencia reactiva va a depender del nivel de tensión con la que se energice la línea porque digamos que tiene capacitores en paralelo entonces en derivación entonces cuando yo conecte le ponga una cierta tensión la cantidad de potencia reactiva que van a inyectar esos capacitores va a depender del cuadrado de ese voltaje de energización entonces eso es digamos la cantidad de potencia reactiva capacitiva que entrega la línea pero la línea tiene un R y una bobina un R y un L en serie dependiendo de cuánta corriente pase por ese RL en serie o sea dependiendo de cuánta potencia de cuánta corriente circule por ese R y ese L vamos a tener pérdidas de potencia reactiva o sea vamos a tener un I cuadrado por XL que va a ser la pérdida de potencia reactiva entonces la línea en realidad entrega potencia reactiva a través de sus capacitores debido al voltaje y absorbe potencia reactiva en su reactor debido a la corriente entonces en este caso ese balance esa potencia reactiva entregada por los capacitores menos la potencia reactiva consumida por el reactor da 5.1 por eso que la línea ya no entrega 16 sino ahora entrega 5.1 y mientras más cargada esté la línea menos potencia reactiva va a entregar y va a llegar y va a llegar a un punto en el cual en vez de entregar va a absorber y eso es digamos lo que genera el comportamiento en escenarios de sistemas de mínima demanda y de máxima demanda cuando tenemos mínima demanda tenemos exceso de potencia reactiva las líneas están cargadas bajito y su parte capacitiva predomina sobre la inductiva y eso hace que las tensiones en las barras se eleven y surge la necesidad de conectar reactores pero cuando usted está digamos la línea de transmisión está en máxima demanda y está en la máxima carga y las líneas están más cargadas la parte inductiva predomina sobre la parte capacitiva y las tensiones tienden a bajar y al contrario hay que estar conectando reactivos con el capacitor eso básicamente es el digamos que el efecto cuando uno analiza este tema de de las ecuaciones de diferenciales de una línea tema de ondas viajantes y demás hay un concepto que sale a la luz y es el concepto de impedancia característica y el concepto de potencia natural se dice que si a una línea o sea usted tiene algo así acá vamos a suponer acá si usted tiene una línea por acá ¿no? una línea de transmisión y acá le va a conectar una carga ¿no? esa carga va a ser una impedancia si usted en el extremo remoto le conecto una impedancia que es igual a la impedancia característica de esta línea hablo de la impedancia característica no de la o sea hablo de la raíz cuadrada de r más jx sobre g más jb de esa impedancia no hablo de la impedancia rl acá y acá no la impedancia que está acá es z característico por cn hiperbólico de gano es una cosa si acá en este en la carga yo conecto una impedancia que sea igual a la impedancia característica desde este punto la línea se comporta como si fuera una línea infinita ¿cómo así? yo envío un frente de onda desde acá y ese frente de onda va a viajar a lo largo de la línea y se va a consumir por completo acá en la carga y no va a haber una reflexión cuando yo mando una onda y esa onda encuentra un cambio de medio lo que va a ocurrir es que la onda se va a partir en dos va a haber una incidente va a haber una transmitida y va a haber una reflejada por eso que en las líneas de transmisión y en cualquier digamos en cualquier físico que tenga que ver con onda siempre la onda o la señal en un punto depende de la onda incidente y de la onda reflejada siempre hay en un punto cualquiera hay una sumatoria de ondas que están superpuestas ahí pero cuando yo le conecto digamos la impedancia característica acá al terminal la onda incidente genera una condición tal que acá lo que va a ocurrir es que la onda incidente y la onda digamos incidente y la onda transmitida son iguales de tal forma de que ya no hay reflejo por eso se dice que la onda se comporta como si fuera una línea infinita la línea se comporta como si fuera una línea infinita porque si la línea fuera de longitud infinita yo mando un pulso en un lado mando un frente de onda y el frente de onda nunca regresa porque nunca termina de ir siempre se va se va se va entonces acá es algo similar yo mando y ya no regreso ahora eso en términos prácticos ¿qué quiere decir? en términos prácticos quiere decir que la línea está en equilibrio o sea la parte capacitiva la potencia reactiva capacitiva y la potencia reactiva inductiva se compensan y la tensión de envío es igual a la tensión de recepción no hay caídas de tensión la tensión aquí va a ser igual a la tensión acá y eso va a ser independiente digamos de la de la longitud del circuito el circuito mide 100 kilómetros funciona mide 200 mide 300 lo que sea funciona y acá podemos hacer un experimento y podemos ver cuál es la diferencia entre parámetros concentrados y parámetros distribuidos pues acá por ejemplo vemos una línea entonces vamos a ver los parámetros que tiene esta línea acá está el parámetro en reactancia yo lo puedo poner en reactancia y va a tener uno 31 80 95 miligenre por kilómetro y acá también puedo ver la susceptancia pero puedo verla como apostancia también y este es como 008 788 884 nanofaradios entonces esos valores los vamos a anotar por acá esos valores que están ahí vamos a abrir una nueva la inductancia 1.31 80 95 caramba se va esto siempre 1.31 80 95 creo que era miligenre por kilómetro entonces si yo agarro acá 1.31 80 95 y la reactancia y 8 7 es 8 es 4 8 7 3 8 4 8 7 3 8 4 algo así ¿no? 8 7 si nanofaradios sería nanofaradio por kilómetro entonces acá digamos que la impedancia característica es igual a la raíz cuadrada de r más j omega l sobre j omega c para hacer más simple el cálculo y que la impedancia esta no me salga compleja y me salga real le voy a quitar el r entonces acá lo que voy a hacer es esto al r le voy a poner cero cero acá cero acá esto no existe es hipotético pero para que me salga más rápido si no me va a salir complejo y no quiero hacer cálculo complejo entonces vamos a dejarlo así listo ¿qué es lo que vamos a ver acá? vamos a ver lo siguiente entonces acá ya este r no existe j omega j omega se va y al final me queda raíz de l sobre c entonces el z va a ser igual a la raíz del l que sería 1,318095 por 10 a la menos 3 y acá sería 8,78884 por 10 a la menos 9 entonces si esto lo paso arriba y le saco la raíz va a quedar 10 a la 3 multiplicado por 1,318096 sobre 8 raíz cuadrada entonces hacemos ese cálculo ¿no? decimos 1,318095 entre 8,78884 esto raíz la raíz sale 0,38726 es 8,726 0,38726 4 ya está entonces esto de acá si lo multiplicamos sale como 387,264 ohmios esa es la impedancia característica ahora ¿qué significa conectarle la carga que vamos a poner la vamos a poner en negavatios no la vamos a poner en ohmios entonces a la línea esta le tenemos que poner la carga de cierta característica entonces acá la tensión 220 KB lo que vamos a hacer básicamente es calcular digamos cuánto sería la potencia digamos que la potencia ¿cómo es que esto es en potencia? la potencia que vendría a ser el concepto también de potencia natural la potencia natural sería tensión al cuadrado sobre la impedancia característica tensión sería 220 volviese al cubo al cuadrado sobre 387,264 listo entonces esto lo podemos 10 al cubo al cuadrado es 10 a la 6 como quiero megavatios lo saco y más o menos voy a tener 220 por 220 sobre 387,264 y voy a tener 124,9793 124,9793 megavatios eso es lo que sale ¿no? creo que lo lo cancelé acá lo cerré ¿no? 120 por 220 sobre 187,264 194,9793 si está bien eso es lo que sale ya está entonces esa carga vamos a poner acá en el disc 124,9793 124,9793 vamos a ir acá 194,124,9793 eso creo que es 194,9793 eso me salió si está bien listo entonces esta limpieza es característica entonces esto lo que va a hacer es que la línea sea como una línea que se va a compensar la potencia reactiva consumida y entregada entonces va a pasar pura potencia activa y la tensión módulo va a ser el mismo la tensión de envío va a ser la tensión de recepción entonces acá yo tengo pero para eso tengo que poner modelo de parámetros distribuidos porque con ese modelo que funciona esta de acá si yo pongo concentrados es una aproximación entonces pongo el distribuido vamos a correr un flujo de carga a ver que sale entonces ahí están miren tensión 220 tensión 220 y ahí está la línea potencia reactiva 0 potencia reactiva 0 potencia reactiva 0 entonces él no consume ni absorbe para esa potencia se balancea perfectamente no hay potencia reactiva consumida ni absorbida la tensión de envío es igual a la tensión de recepción la línea está perfectamente adaptada no hay reflexiones acá yo mando un frente de onda de tensión y todo se consume la carga no hay reflexión en consecuencia no hay pérdidas ni ganancias de potencia reactiva todo está perfectamente equilibrado y esto es independientemente de la longitud si yo le pongo 200 kilómetros y corro el flujo esto va a seguir pasando 220 200 claro el ángulo se abre más pero igual está perfectamente balanceada 0 0 megabares 0 megabares no hay nada si le subo más a la longitud de 100 kilómetros eso tiene que seguir pasando es conceptual digamos esto 220 220 el ángulo se abre más obviamente porque tengo una reactancia mayor pero fíjense que no hay consumo ni actuación de potencia reactiva si la línea es de no sé 500 kilómetros debería pasar lo mismo vamos a ver perfecto 220 220 220 no hay potencia reactiva de nada ni perdida parece curioso cualquiera esperaría que si yo le pongo 600 kilómetros de línea ya no convergen el flujo o algo pero eso no ocurre porque estoy conectando en la carga exactamente la intensidad característica de la línea entonces esto de acá es lo que sucede cuando yo coloco parámetros por ejemplo unos 300 kilómetros voy a ponerle entonces acá ya vimos que la línea está perfectamente adaptada cuando yo le coloco parámetros concentrados ya no estoy modelando la línea exactamente como es sino estoy modelando una aproximación entonces cuando yo le doy ok y corro el flujo de carga no se va a ver ese balance que se veía en parámetros distribuidos entonces acá y acá miren 219.1 y acá está 2.3 megabares y 0 o sea tampoco está tan alejado de lo que salía antes salía 0,0 y 220 acá sale más o menos entonces para 300 ya fíjense que hay un le pongo para 100 empecemos en 100 100 corremos 220 220 220 0 acá sale 0.1 megabares usted diría ah mira entre parámetros distribuidos y parámetros concentrados sale más o menos lo mismo es un buen es una el parámetros distribuidos concentrados es una buena aproximación para 100 kilómetros pero cuando usted agarra y le hace 200 kilómetros y corre ya ya no sale 220 sale 219.9 y 0.6 sale por acá ya se va alejando hay un poquito más de error pero todavía como que más o menos podemos vivir con eso entonces ahora usted agarra y le dice oye ahora 300 kilómetros y a 300 kilómetros ya se fue por encima de los 240 que yo le di como dato a partir de los 240 hasta los 240 está como que poco el error por encima ya empieza a volar le vamos a ponerle ya sale acá como 219 ya hay como un kilovolte de diferencia acá y acá hay 2.3 megabares y si yo voy aumentando la longitud estoy entrando en una zona cada vez de más error si corre el flujo ya tenemos 7.6 megabares y 216 kilovolte ya me perdí 4 kilovoltes acá y acá 7.6 megabares que debería ser cero si aumento más la longitud 500 por ejemplo y corre el flujo un poco de carga ya no corrió ya no ya no no es un buen modelo acá ya la tensión seguramente aquí ya se cayó se fue el tacho todo vamos a ponerlo un poquito menos 450 corremos entonces acá ya sale 210 con parámetros distribuidos salía 220 220 y acá salía cero pero acá ya sale 502 megabares y 210 kilovolte y ahí poco a poco usted va viendo que mientras más grande hace la longitud más error se va botando el parámetro concentrado porque el parámetro concentrado es una aproximación que es buena hasta más o menos 240 kilómetros por encima de eso ya no es buena si acá yo pongo parámetros distribuidos lo que debió salir era esto 220 220 cero perfectamente adaptado eso es lo correcto pero si le pongo concentrados estoy usando un modelo aproximado y va a salir otra cosa esa es un poco la idea no sé si hasta acá tienen preguntas o si ha estado clara la explicación bueno entonces hay que tener claro el concepto de potencia natural ese es el concepto de potencia natural cada circuito o sea las impedancias caracteres como las los valores los parámetros de reactancia de susceptancia en ohmio por kilómetro se parecen entre las líneas del mismo nivel de tensión también se van a aparecer los valores de impedancia característica y también se van a aparecer los valores de potencia natural entonces digamos cuando usted tiene potencias naturales de líneas de 220 las potencias naturales de las líneas en 220 van por ese valor 120 megavatios 130 megavatios entonces si usted si usted hace circular más de 120 megavatios por una línea de unos 20 va a estar en la zona en donde la línea consume reactivos y si entrega y si por la línea pasa menos de 120 va a estar en la zona en donde la línea consume entrega reactivos perdón cuando la línea está en 120 como acá no consume ni entrega si usted va por encima de la potencia natural va a consumir reactivos si va por debajo de la potencia natural va a entregar reactivos entonces normalmente la línea de 220 120 megavatios es poquito la línea de 220 normalmente se diseña para 150 180 entonces cuando la línea está en esos valores están consumiendo reactivos las líneas en 500 tienen otras reactancias tienen otras susceptancias y esos valores nos lleva digamos a que las potencias naturales por las líneas de 500 sean como por el orden de los 1000 1000 megas entonces si por la línea de 500 pasa menos de 1000 megas usted está entregando potencia reactiva si pasa más se está absorbiendo entonces las líneas normalmente vienen con reactores las líneas de 500 vienen con reactores de líneas justamente para absorber ese exceso de potencia reactiva porque normalmente las líneas de 500 se construyen en 600 800 MBA entonces son valores que están por debajo de la potencia natural y entonces vamos a tener que consumir ese excedente bueno y hay otras razones también por las cuales se compensa para poder sincronizar para poder digamos conectar la línea de un extremo y poder tener tensiones de sincronización para poder sincronizar y demás cosas si hablamos de cables subterráneos los cables subterráneos de 220 por ejemplo tienen potencias naturales mucho más altas mucho más altas y si hablamos de líneas por ejemplo de 750 de 1000 KB o de 1100 KB son potencias naturales ya enormes no sé si este digamos que hay que tener esa si no se colocaba la potencia natural presentaba los mismos resultados en parámetros distribuidos no obviamente no obviamente que no o sea se supone que aquí yo estoy en equilibrio si yo le pongo un megavatio menos por ejemplo en vez de 124 123 y corro entonces ya es diferente miren la línea está entregando potencia reactiva menos 2.2 megabares ¿por qué? porque estoy consumiendo un megavatio menos estoy en la zona del capacitivo si 200 124 era neutro si me voy por debajo me voy a la zona del capacitivo la línea empieza a entregar reactivos la tensión acá se eleva porque la línea entrega reactivos ahora si me voy en uno por encima por ejemplo 125 acá me voy a la zona del inductivo la línea tiene que empezar a consumir ya consume 2.3 y como consume la tensión acá se cae ¿entienden? o sea si me voy por arriba de la potencia natural la línea es predominantemente inductiva y las tensiones tienen que caerse si me voy por debajo de la potencia natural la línea es predominantemente capacitiva o sea entrega reactivos en total y la tensión empieza a elevarse pero si me voy al centro a la potencia natural estoy en equilibrio no entrega no consume luego hay una pregunta ¿se puede hacer flujo de óptimos de potencia? si se puede hacer acá en el Dixil la opción pero ese es otro tema listo entonces espero que esto se haya como que entendido nos vamos a regresar acá a 100 y acá le vamos a poner los 100 megas que estaba por acá eso es un poco un concepto algo más conceptual ¿no? pero es bueno que lo tenga claro siempre es bueno tener claro nosotros como ingenieros electricistas qué cosa es potencia natural y impedancia característica muchas personas me doy cuenta que no lo tienen claro y es algo que es bueno en realidad es básico ¿no? listo vamos a ir acá a modelar ahora un transformador para cerrar digamos vamos a desconectar este de acá yo recuerdo que les dije que le pusimos tensión nominal 220 no vamos a tener no existe generador de ese tipo en realidad lo que él genera es 18KB pero lo que vamos a hacer aquí es desconectar este generador por aquí vamos a poner una barra por acá la barrita esta va a ser de 18KV vamos a conectar acá acá le vamos a cambiar ya va a ser 18KV y acá vamos a conectar un transformador de dos evanados ya está entonces al transformador de dos evanados le vamos a poner el nombre TR1 y vamos a asociarle también un modelo entonces nuevo proyecto hay porque no hay modelos en nuestro proyecto y le vamos a conectar a generar un modelo que le vamos a poner TR1 y acá vamos a empezar a ingresar datos ¿qué datos nos pide? nos pide potencia nominal nos pide frecuencia nominal nos pide relación de transformación tensión nominal primaria tensión nominal secundaria nos pide los resultados de la prueba de cortocircuito nos pide los resultados de la prueba de vacío y nos pide el grupo de conexiones y nos va a pedir también la característica de el conmutador que tenga de cuántos pasos va a ser de cuántas posiciones va a ser de qué salta de cuánto es el salto de cada posición etcétera eso es lo que nos va a pedir a ver yo quiero preguntarles a cualquiera voluntariamente ¿cómo se hace la prueba de cortocircuito en un transformador y qué datos se obtiene? a ver si hay voluntarios ¿no? ingeniero se cortocircuito a un lado del bobinado del transformador y de esos datos se obtienen pérdidas pérdidas por ejemplo pérdidas en el núcleo a ver le pongo a ver mejor la pregunta ya a usted lo llevo a un laboratorio le doy un transformador le doy una fuente trifásica regulable le doy conectores le doy un amperímetro un voltímetro un batímetro ¿qué es lo que hace? le digo hágame la prueba de cortocircuito ¿qué hace? claro cortocircuito por ejemplo en esta clase yo cortocircuito el lado secundario y pondría una fuente de tensión al mínimo y gradualmente voy subiendo la tensión para ir lavando la corriente como este comportamiento ya o sea está bien usted cortocircuito el lado secundario conecta la fuente en el lado primario con tensión al mínimo o cero digamos y va subiendo gradualmente la tensión ¿hasta qué punto sube la tensión? ¿la sube así hasta la tensión nominal o hasta qué punto lo sube? inferior ahí sí ¿verdad? tienen que saber hasta qué punto lo va a subir hasta la corriente nominal exacto subimos la tensión hasta que vemos en el amperímetro la corriente nominal ¿no? en realidad formalmente la corriente nominal se mide en el secundario en el cortocircuitado ahí donde se mide pero como hablamos de un transformador de vanados como la capacidad del primario y del secundario es la misma puede medir tensión corriente nominal en el primario o en el secundario es lo mismo ¿no? y aparte entonces usted sube la tensión hasta que ve corriente nominal y ahí se detiene ¿y qué apunta? apunta el voltaje el voltaje que usted supuso un voltímetro para medir el voltaje hasta qué voltaje subió ese voltaje que logra la corriente nominal estando el transformador en el cortocircuito lo apunta y apunta también las pérdidas ¿no? se apunta también lo que sale del vatímetro esa tensión que usted obtuvo la divide sobre la tensión nominal y calcula un porcentaje y esa es la tensión de cortocircuito este valor en porcentaje coincide con el valor en por unidad de la impedancia del transformador o sea esa impedancia digamos la impedancia de cortocircuito sería ese mismo valor en por unidad para que la obtenga en homios tendría que multiplicar ese valor en por unidad por la impedancia base ya ahora también nos pide el digamos el software los datos de la prueba de vacío ¿cómo hacemos prueba de vacío? ¿qué me dice? mismo escenario va a un laboratorio le doy un transformador conectores batímetro voltímetro amperímetro ¿qué hace? ¿qué hace? voluntario igualmente ingeniero el lado secundario bueno ya no se se dejaría abierto en el lado primario se pondría una fuente digamos de tensión ya y en el lado secundario teníamos que ver con la evaluación de transformación el valor teórico que da la diferencia de esto también lo vamos anotando eso sería con el fin de ver las pérdidas que hay en los devanados y en el núcleo a ver vamos por partes usted me dijo dejo el secundario abierto conecto una fuente en el primario ¿qué tensión ponemos en esa fuente? nominal la nominal correcto y estando la tensión nominal ¿qué medimos? ¿qué valores anota en su ojo usted? la tensión de salida del secundario esto sería esto también en cuenta la evaluación de transformación eso sería para que usted calculara la relación de transformación pero estamos en la prueba de vacío no necesita apuntar la tensión del secundario porque eso es para corroborar relación de transformación estamos en prueba de vacío ¿qué apunta? la potencia la potencia de alimentación y la corriente de salida la potencia de alimentación mide la potencia conecta su batímetro usted tiene una fuente de tensión la tensión nominal hay una corriente que circula hacia el transformador que sería la corriente de magnificación usted lo que va a hacer es medir apuntar lo que le dice el amperímetro cuánta corriente hay y apuntar lo que le dice el batímetro ¿cierto? como hay corriente y tensión va a haber una potencia activa ¿esa potencia activa ¿qué representa? usted midió dos potencias activas en la prueba de cortocircuito también midió una potencia activa y en la prueba de vacío también midió una potencia activa ¿qué representa la potencia activa medida en el batímetro en la prueba de cortocircuito y qué representa en la prueba de vacío ¿qué me dice? las impedancias la en la prueba de cortocircuito representa las pérdidas a plena carga y en la de vacío las pérdidas en vacío sí claro perfecto pero como que me ha me ha repetido lo mismo son las pérdidas que que tiene el bobinado por el efecto Joule ya las pérdidas que tiene el bobinado por el efecto Joule ¿dónde se mide? ¿vacío o cortocircuito? en cortocircuito en cortocircuito perfecto las pérdidas del bobinado a ver vamos por partes perfecto me gusta el ímpetu las pruebas de cortocircuito miden las pérdidas en el bobinado o sea miden las pérdidas en el cobre y la potencia activa medida en las pérdidas en la perdón en la prueba de vacío ¿qué mide? la impedancia la potencia mide la impedancia la impedancia del lado primario la impedancia del lado primario ¿qué representa la potencia medida en el batímetro en la prueba de vacío? las pérdidas de hierro las pérdidas en el fierro exacto o sea lo que mide el batímetro en las pérdidas en la vamos a ponerlo así ya vamos a ponerlo así para que sea más sencillo de ver el circuito equivalente del transformador es este ya resistencia reactancia tiene por acá una ramita en paralelo y tiene acá el secundario vamos a suponer que está en por unidad ¿ya? cuando está en por unidad ya no hay el transformador ideal vamos a poner R1 X sigma 1 R2 X sigma 2 XM y RP R1 ¿qué representa? la impedancia o la resistencia en el lado primario la resistencia del elevado primario perfecto del elevado primario entonces R2 ¿qué representa? la resistencia en el secundario la resistencia en el secundario ¿no? la pregunta es necia está bien ahora X sigma 1 ¿qué representa? la inductancia X sigma 1 representa la inductancia ¿qué inductancia? el lado primario la inductancia del lado primario ¿ya? esa respuesta está media ¿reactancia inductiva? obviamente reactancia inductiva reactancia de magnetización dice Jonathan Steven ¿cuál es la reactancia de magnetización? XM XM así es XM el nombre mismo ¿no? XM de magnetización es en la prueba de cortocircuito ese encuentro ¿la reactancia de magnetización dice usted? ¿en cortocircuito? no no creo a ver miren vamos en vacío vamos a hacer una cosa vamos a dibujar un transformador bueno yo dibujo medio trucho pero ahí está más o menos ¿ya? entonces acá usted tiene un bobinado así ¿cierto? ya y tiene un bobinado así hace un momento les dije que las reactancias y capacitancias son inventos ¿no? de los físicos de los científicos de los ingenieros para hacernos la vida más fácil pero en realidad esa inductancia esa capacitancia viene o podemos saber qué cosa es y qué cosa representa cuando sabemos cómo se forman los campos en las máquinas ahí realmente le encontramos un sentido físico al asunto y una representación porque si yo le pregunto ¿qué significa X sigma 1? usted va a decir reactancia ¿el lado primario? sí pues pero es obvio no es una reactancia y está para el lado primario pero no me está diciendo nada me está diciendo lo que yo escribí ahí ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? cuando yo hago circular una corriente por acá o cuando yo coloco una tensión acá a una determinada frecuencia se forma un flujo magnético este bobinado va a generar un flujo magnético ahora ese flujo magnético tiene dos caminos dos caminos el primer camino es el hierro y el segundo camino es el aire o sea el flujo magnético total que genera este este bobinado es un flujo flujo magnético generado por el primario y ese flujo magnético se divide en dos un flujo magnético que va por el fierro más un flujo magnético que va por el aire ¿por qué va por el aire? porque el lebanado primario no abraza por completo no hay una concatenación perfecta entre el lebanado y el fierro no lo hay y es como les dije ¿no? usted tiene un fierro material ferromagnético que atrae las líneas de flujo que tiene una baja relucancia una alta permeabilidad entonces el flujo que se genera en el bobinado tiene dos caminos uno una resistencia de 0,1 ohmio que sería el hierro y otro una resistencia de 1,000 ohmios que sería el aire casi todo va a ir por acá pero eso no quiere decir que por acá va a irse va a ir un cachito va a ir un pedacito va a irse por acá quiera o no quiera es así tiene dos circuitos paralelos se reparte en proporción pero va a ir un pedacito va a ir por acá entonces ese pedacito del flujo que no se concatena en el material ese pedacito del flujo que se queda por acá y dando vueltas que no se concatena en el fierro ese flujo representa esto de acá esa reactancia es la reactancia de dispersión del levonado primario representa el flujo magnético que genera el bobinado que no se concatena en el material ¿sí? de la misma forma el X sigma 2 este X sigma 2 representa el flujo de dispersión del levonado secundario ese flujo magnético que se genera en el levonado secundario que no que no se concatena en el material y hay un flujo que sí se concatena en el material y que comparten los dos devanados que es representado por esta inductancia esta inductancia lo comparte tanto el primario como el secundario esa inductancia representa el flujo que se concatena entre las dos bobinas ¿no? esa es digamos que la idea ahora la digamos que yo tengo la inductancia de dispersión del levonado primario es N cuadrado sobre la reluctancia del aire y la reactancia la inductancia del levonado secundario es N cuadrado sobre la reluctancia del aire y la la inductancia de magnetización sería N cuadrado sobre la reluctancia del fierro ¿no? entonces la reluctancia este es aire aire entonces la reluctancia del fierro con respecto a la reluctancia del aire la reluctancia del aire es mucho mayor que la reluctancia del fierro ¿no? entonces esto de acá es como 0,001 y esto de acá es como 10 entonces usted cuando vea esta inductancia va a decir N cuadrado sobre 10 y acá va a decir N cuadrado sobre 10 y acá va a decir N cuadrado sobre 0,001 cuando pasa a multiplicar tiene 1000 N cuadrado entonces esta esta reactancia es enorme comparado con esta reactancia que está acá ¿por qué esto de acá? la la reluctancia ¿cómo la calculamos? longitud del camino magnético sobre mu por área la longitud sobre mu relativo por mu sub cero por área entonces el mu relativo en el fierro vale como 5000 y el mu relativo en el aire vale como 1 en el aire entonces por eso que la reluctancia del fierro está dividida entre 5000 y la reluctancia del aire está dividida entre 1 por eso es que la del aire la reluctancia del aire o sea la oposición al paso del flujo es mucho mayor en el aire que en el fierro y eso reflejaba la inductancia genera inductancias de este calibre las inductancias que están acá son pequeñitas y la inductancia que está acá es enorme entonces ¿qué pasa cuando usted hace prueba de cortocircuito usted cortocircuito acá en el secundario ¿cierto? y coloca una fuente de tensión acá entonces lo que pasa es lo siguiente la corriente viene así esa es la corriente nominal oye ¿no pasa corriente por acá? sí pasa pero pasa una corriente minúscula ¿por qué? porque acá usted tiene n cuadrado sobre 10 n cuadrado sobre 10 y acá tiene 1000 n cuadrado entonces haga sus cálculos y fíjese cuánta corriente pasa por acá yo puedo prácticamente despreciar esta rama en paralelo y me quedo con solamente la rama en serie entonces en la prueba de cortocircuito yo la potencia activa que estoy midiendo con el batimetro es la I cuadrado por R1 más I cuadrado por R2 que estoy midiendo pérdidas en el cobre pérdida debido al paso de la corriente por la resistencia de los devanados primarios y secundarios estoy midiendo la suma de las dos pérdidas estoy midiendo R1 más R2 y en la prueba de vacío yo dejo abierto acá entonces la corriente no tiene más que hacer que venir por así por la rama en paralelo no tiene más que hacer no es que no le estoy dejando otra opción ya dejé abierto acá abierto infinita bueno acá es grandazo pero grandazo contra infinito prefiero irme por grandazo entonces se va por acá y la corriente que va de vacío es muy bajita porque este es 1000 N cuadrado entonces lo que estoy midiendo la corriente es pequeñísima porque es voltaje nominal sobre este 1000 N cuadrado y básicamente lo que estoy midiendo acá si hago divisor de tensión yo digo este voltaje nominal cuánto voltaje se posa en esta rama que es N cuadrado sobre 10 y cuánto voltaje se posa sobre esta rama en paralelo que es 1000 N cuadrado entonces es como si este chiquito de acá no existiera y básicamente me quedo con esta rama entonces acá lo que estoy midiendo en el batímetro es esta este RP es las pérdidas ocasionadas debido al paso de la corriente por ese RP y qué cosas ese RP representa las pérdidas en el fierro por Foucault y por histéricis qué cosa es histéricis bueno qué pasa que cuando yo tensiono con corriente interna un material ferromagnético los dipolos magnéticos en el interior se alinean se van desviando y se alinean en función a la dirección del flujo magnético pero el camino que siguen de la alineación no es el mismo que siguen para la desalineación y esa diferencia genera unas pérdidas digamos en el en el propio material por histéricis la otra pérdida es la pérdida por Foucault que es lo que pasa usted está generando un flujo magnético que varía en el tiempo dentro del fierro pero el fierro no es un material aislante es un material más bien conductor entonces si usted tiene el flujo variando en el tiempo lo que está generando es una tensión inducida y al generar una tensión inducida lo que está haciendo es haciendo circular una corriente entonces dentro del fierro debido a ese flujo que está cambiando en el tiempo se produce una corriente que se pone en el paso de ese flujo entonces ¿cómo hacen los fabricantes para disminuir ese flujo? porque no sé si usted ha escuchado pero hay hornos de inducción usted agarra un pedazo de fierro le pone un bobinado le hace circular y las pérdidas por Foucault esa corriente inducida debido al flujo cambiando en el tiempo es la que termina derritiendo el material pero acá no queremos derretirlo porque no es un transformador lo que se hace es laminar el flujo el núcleo lo lamina para quitarle área a la corriente para circular cuando usted le quita área a la corriente para poder circular dividir drásticamente la corriente y en consecuencia las pérdidas y las láminas se aíslan una tras otra se apilan y se coloca una capa de dieléctrico entre lámina y lámina para que como conductor sean láminas aisladas y la corriente vaya por cada láminita independientemente pero el flujo si usa todo digamos el material el B como si fuera puro fierro eso básicamente es lo que estamos haciendo entonces de la prueba de cortocircuito tenemos las pérdidas del cobre y la tensión de cortocircuito esa tensión reducida que logra circular la corriente nominal y obviamente la corriente sería la corriente nominal y para la prueba de vacío tenemos la corriente de vacío que sería la corriente de magnetización la corriente que absorbe el núcleo para el bobinado para formar el flujo es una corriente chiquitita ¿por qué es una corriente chiquitita? porque la reactancia es enorme si le quiere buscar otra explicación podríamos decir que la fuerza magnetomotriz necesaria para impulsar el flujo por un núcleo magnético es bien pequeña no necesitas mucha fuerza magnetomotriz porque el núcleo magnético tiene una reluctancia bien bajita bien bajita entonces para impulsar un flujo sobre una reluctancia bien bajita necesitas una fuerza magnetomotriz bien bajita y la fuerza magnetomotriz bajita es igual al número de espiras del bobinado por corriente si la fuerza magnetomotriz que necesitas es bajita la corriente que va a absorber el bobinado de la red también va a ser bajita entonces esa es un poco otra forma de explicarlo entonces digamos que ahí está explicado en la prueba de vacío tenemos tensión nominal eso ya no es datos se supone que si uno habla de prueba si habla de tensión nominal los datos que si requerimos son la corriente y las pérdidas entonces aquí están todos esos datos vamos a anotar los datos que nos tiene este transformador por ejemplo es de 320 mba de 60 hertz de 220 a 18 kilovoltios es un transformador cuya tensión de cortocircuitos el porcentaje de la tensión vamos a poner acá el dato el dato es 20.2 ¿qué quiere decir 20.2? 20.2% de 220 kilovoltios si usted agarra esta tensión no sé de cuánto sale debe salir como 44 pues no sé kilovoltios si usted cortocircuita el secundario y tensiona el primario con 44 kilovoltios va a lograr corriente nominal eso es lo que quiere decir y cooperluces ahí le dice pérdidas en el cobre 719 kilovoltios esos son básicamente los datos de la prueba de cortocircuito luego como vector group tenemos IN delta 1 acuérdense que seguro en máquinas 1 han hecho diagrama reloj en el diagrama reloj cuando usted tiene un transformador de dos ganados en donde uno es I y otro es delta tiene un índice horario y ese índice horario solamente puede ser 1, 5, 7 y 11 no más no es posible hacer un conexionado para lograr un índice horario diferente si fuera I solamente puede ser 0 y 6 y si es I delta 1, 5, 7 y 11 no hay más en este caso es 1 la impedancia de secuencia 0 es 19.68 bueno ese es el valor porque tiene un delta cuando tiene un delta digamos la impedancia de secuencia 0 es similar a la secuencia positiva y eso digamos sería para la secuencia 0 y acá tenemos la impedancia de magnetización o la prueba de vacío la corriente de vacío de la corriente usted abrió el secundario puso tensión nominal y salió una corriente esa corriente sería 0.064% de la corriente nominal esa es la corriente de vacío tensiona en vacío el transformador y el transformador la componente fundamental de esa corriente va a ser 0.064% de la corriente nominal y este valor de kilos de las pérdidas de vacío las pérdidas en el fierro van a ser 87.6 kilowatt bueno luego hay unos parámetros que te pide acá básicamente cuando uno hace una prueba de cortocircuito lo que calcula es R1 más R2 y Xs1 más Xs2 con esos datos que yo le he dado de tensión de cortocircuito y pérdidas puedo calcular los parámetros del circuito equivalente puedo calcular R1 más R2 y Xs1 más Xs2 no puedo saber cuánto es R1 y cuánto es R2 por separado solamente puedo saber cuánto es la suma como solamente puedo saber cuánto es la suma el software acá me pide de ese valor que yo he calculado que es la suma para las reactancias qué porcentaje corresponde al lado de alta y qué porcentaje corresponde al lado de baja y para resistencia también le puede poner 50-50 si yo le pongo acá 40% el otro lado se va a convertir en 60 automáticamente puede sumar 1 pero dejémoslo en 50 y también nos va a pedir el dato digamos del del conmutador en este caso hablamos de 2.5% y hablamos de posiciones 5 posiciones normalmente cuando hablamos de conmutadores hay dos tipos fijos y bajo carga cuando son bajo carga estando el transformador en operación yo puedo mover la posición del tab y el fijo tengo que sacar el transformador fuera de servicio cambiar de tab y volver a conectar eso es lo que hay que hacer en este caso no tiene sentido poner un conmutador bajo carga porque estamos hablando de un transformador de generación el que controla la tensión va a ser el generador no necesitamos un conmutador bajo carga para controlar tensión porque el generador lo hace entonces tiene un conmutador sí pero es fijo entonces en cualquier momento cuando la tensión de repente sean muy bajas o muy altas no sé y requiramos pues que no sé ayudar digamos para que la máquina no esté o sub excitada o muy sobre excitada entonces podemos mover un poquito un tab a fin de colocar a la máquina en una posición más cómoda para que su inyección de reactivo sea sobre excitado pero digamos que mesurado no es que se vaya al máximo valor listo con esos datos ya tenemos la modelación del transformador le damos ok acá y puede funcionar o sea hacemos un flujo de carga ahí está el transformador 18kb aquí 220kb y ahí está el circuito si queremos ver un poco el grupo de conexiones y demás vamos a ese símbolo de sumator y podemos pasar acá el tab y el vector y ahí está tenemos el grupo de conexiones acá y el digamos el índice la posición del tab que está en posición cero bueno creo que se venció el tiempo espero que les haya servido la sesión entonces ahí nos vamos a quedar ya el día sábado continuamos si nos vemos si tienen alguna consulta con mucho gusto si no estaríamos ando por terminada la sesión ok muchas gracias profe ok hay una pregunta donde puedo ver donde se guardan los proyectos acá se ve no le comparto acá usted pone aquí este botón que está acá se llama open data manager y ahí están los proyectos que usted tiene en este caso mío es con una carpeta y este es el proyecto que estoy trabajando está en rojito este ahí por ejemplo en network model network data acá en la red ahí están la línea la carga el generador las barras todo lo que conectado ahí está acá y los modelos que he generado están en la librería está el modelo de línea de generador las cargas y las barras no tienen modelo y a responder a su pregunta listo eso sería ya ya nos estamos viendo el sábado sábado muchas gracias hasta luego hasta luego cuídese chao muchas gracias ingeniero cristian muchas gracias estimados participantes el día sábado continuamos con la sesión en el mismo horario ahora para en cuanto para reservar los certificados estimados participantes estoy compartiendo en este caso en este caso el chat el whatsapp de la consultora para que realicen las consultas respectivas la señorita Adriana les va a atender cuídense todos un abrazo luego un abrazo un abrazo Gracias.